Bueno, se presenta un accidente de tránsito a la altura del Inter, donde un vehículo colisiona con un poste, lo derriba. De este accidente resulta lesionado una persona que es trasladada a centro de asistencia. Aparentemente no revestida de gravedad, pero vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla la situación. A la gente de tránsito le toca iniciar todo el tema de la investigación, mirar los frenados, las huellas, los testigos, para revisar cuál fue la situación que pudo haber ocasionado el accidente como tal.